Papá, que ya estamos aquí y que el hotel está bien. Andrés y los niños te mandan besos. Escucha, papá, igual te ha molestado que te dejemos solo. Pero realmente este sitio no es de los que más te gustan, ¿eh? Y bueno, tú te las apañas muy bien. Yo te llamo en otro momento, ¿eh? Que pases buena noche. Papá, soy yo. ¿Dónde estás? Bueno, llámame cuando puedas. Papá, por favor, por favor, te pido que nos llames. Papá, no hago más que llamarte y no me contestas. Si no me coges el teléfono me tengo que preocupar porque seguro que te está pasando algo. ¡Papá! ¡Papá! Papá, no hago más. Papá, no hago más. Papá, no hago más. Papá